Verano, el verano es azul No matter where you are, en el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this, baby, come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami, mueve loca Bésame la boca, fuerte como roca Verano es azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Bebamos de mi copa, ya muéveme la popa Me gusta como tú, perreando o calú Faldita y camisú, ya no hay tabú You know how this, baby Come on El verano es azul Amanecí maraveral, latinoamericano Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío, tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú qué estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mama, muy loca Besame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vas a mover mi copa Ya mólame la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Falta y camisú Ya no hay tabú One, two, three, four I say you're a lot I have and you're a lot I need Each and every day I pray to get to know ya Please I wanna be close to you Yes I'm so hungry You're like water for my soul When it gets thirsty You're like water for my soul You have a big mouth You're like water for my soul 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Stick to the top on my way to the top Pit got it locked from goose to the loxer R.I.P. a big in parker That he's not but damn he's hot Label flop but Pit won't stop Got her in the cockpit playing with Pits Now watch me make a movie like Albert Hitchcock Enjoy me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si es becha que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Soy colombiano Yo soy de allá Soy de Colombia Hey, hey, hey Un país de fe Café a borbotones Hey, hey, hey Que abre de par en par los corazones Al que descubre su belleza Hey, hey De la Guajira al Amazonas Doy descalzo y siento en mi piel En las vibraciones El amor y las canciones De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión Muestra tu pasión Muestra tu pasión cuando hables de Colombia Me voy en la piragua de cubillos En la piragua voy En la piragua voy Vallenato al hombro Y dos acordeones Llamo al buen una cumbia sobre la arena Y me levanta mi alma llanera De la Guajira al Amazonas Doy descalzo y siento en mi piel Las vibraciones El amor y las canciones De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión A esta tierra que te vio nacer No la dejes nunca de querer Ay Colombia En lo nuestro En lo nuestro hay que creer A esta tierra que nos dio ilusión Nota fuerza en el corazón Ay Colombia Si se puede Por el mundo muestra tu pasión Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón 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 La que yo llevo en mi corazón